Marrero y Verdasco, investigados en Wimbledon Fuente, Archivo Madrid, los tenistas españoles Fernando Verdasco y David Marrero están siendo investigados por un posible arreglo, de su partido de primera rueda de dobles en Wimbledon, en el que perdieron ante el argentino Leonardo Meyer y el portugués Joao Sousa. Es la segunda vez en pocas semanas que se habla abiertamente de ese tipo de situaciones en el tenis, luego de que semanas atrás, el argentino Nicolás Kiker fuera declarado culpable de una conducta de ese tipo y suspendido por tres años en el circuito profesional. No es ese el caso con los españoles. Pero pese a que el expediente está lejos de responsabilizarlos, la noticia causó un profundo impacto en el ambiente local del tenis. Respondí a las cuestiones planteadas por la TU sobre las apuestas que se registraron en mi partido de dobles en Wimbledon. Apoyo completamente el trabajo realizado por la TU, siempre he respetado la integridad y transparencia en nuestro deporte y nunca pondría eso en riesgo. De hecho, ya la noticia ya estaba en los portales de ese tipo de publicaciones. Para los argentinos, es recordada su participación cuando España derrotó por 3 a 1 al equipo de nuestros países en la final de la Copa Davis 2008 en Mar del Plata. La pista de que había un partido del torneo de Wimbledon bajo investigación la dio la cadena australiana ABC. Luego, el diario The New York Times confirmó que se trataba de ese match, en el que Leo Meyer y De Sousa fueron ganadores. La información fue finalmente ratificada por la agencia de apuestas Pinnacle, que detectó, algo sospechoso, con las apuestas recibidas una hora antes del comienzo del partido. Verdasco y Marrero han ganado 7 títulos juntos en dobles, entre ellos el Masters de la Especialidad, en Londres 2013, donde vencieron a los hermanos Bob y Mike Bryan en la final. Hubo patrones irregulares, informó la agencia. Los cambios en los patrones de apuestas de un partido, no son signo inequívoco de amaño, ya que estos pueden deberse a muchas razones. Además, Pinnacle aseguró que este es el único partido que ha sido investigado tanto en este Wimbledon como en el pasado torneo de Roland Garros. El jueves por la tarde, a través de la red Twitter, Verdasco se defendió, respondí a las cuestiones planteadas por la TUG, agencia de integridad en el tenis, sobre las apuestas que se registraron en mi partido de dobles en Wimbledon. Apoyo completamente el trabajo realizado por la TUG, siempre he respetado la integridad y transparencia en nuestro deporte y nunca pondría eso en riesgo.